Aquí voy a enseñar unas cosas de mi viaje al hermoso país de Guatemala. Primero quiero decir que me encantó muchísimo el país, pero más me encantaron las personas que viven ahí. Todos son muy amables. Vamos a empezar con el viaje. Bueno, ya que fui mi primera vez saliendo del país de los Estados Unidos, mi mamá y mi hermanita fueron conmigo al aeropuerto en Atlanta, Georgia. Y eso más o menos toma como 6 horas y 15 minutos de mi casa manejando. Ya llegamos a Atlanta. Mira qué hermoso está. Está grande. En la noche me encantaron las luces. Honestamente es la ciudad más grande en la que he estado. Ya llegamos al hotel aquí en Atlanta. Estamos como 5 minutos literalmente del aeropuerto. Entonces nos quedamos ahí en la noche y en la mañana cuando llegamos al aeropuerto yo estuve sola de ahí. Aquí solo nos faltan 17 minutos para llegar. Ciudad de Guatemala, hora local son las 12 con 37. Ya llegamos aquí a la ciudad de Guatemala. Estoy aquí con mi grupo, Abby y Scarlett. Abby, otra Abby. El momento que entré al país, todo era muy diferente de cualquier lugar que he visitado en los Estados Unidos, la verdad. Eso lo digo como algo bueno. Nos comimos en un restaurante muy bonito ahí en la ciudad de Guatemala. Me encantó muchísimo. Y como unos 45 minutos de ahí nos llegamos a la ciudad de Antigua. Toda la arquitectura en Antigua es tan hermosa que podría haberme quedado en el bus mirando por la ventana todo el día, honestamente. Me quedé completamente en shock con el lugar en que nos quedamos. Era un hotel pequeño, pero tan hermoso. Hay una mini capilla aquí con escaleras para que puedas subir al techo. Del techo se puede ver dos volcanes. El volcán agua y el volcán fuego. En donde estoy, estamos muy cerca del volcán de agua aquí en Antigua Guatemala. Esos videos son míos, pero también voy a poner un poquito de un video que encontré en YouTube para que puedan ver cómo se parece al volcán fuego. La primera noche yo vi un poquito de un partido de fútbol con mi amiga Abby del grupo. En la mañana nos fuimos a las montañas para orar y hablar un poquito del plan del ministerio con que estuve ayudando. De ahí nos fuimos al mercado en el pueblo para comprar alimentos por unas mujeres que viven ahí. Casi olvidé mencionar que obviamente cambiamos nuestro dinero por lo que usan en Guatemala. Esos son quetzales. Un dólar americano es más o menos 7.8 quetzales. Aprendimos mucho del ministerio, del propósito y de lo que podemos hacer para ayudar. Pero esas cosas no voy a mencionar aquí por privacidad y pues por respeto. En la noche, obvio, fui al techo. Ando en Antigua, Guatemala y les voy a enseñar un poquito de lo que estoy mirando. Casi voy a leer la Biblia y un libro. Estoy aquí por mi cuenta en este momento. Ahí en las montañas se escucha música. Y por acá al otro lado. Mira qué hermoso. Durante el viaje también nos fuimos a un pueblo maya. Le voy a decir el nombre por la misma razón que antes. Algo que quiero mencionar es que incluso los lugares en que fuimos, en donde no tienen mucho, pero lo que noté eran tanta sonrisa y tanto amor. Es otra cosa que te hace recordar que el dinero no es lo que te da felicidad. ¡Nunca! 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 Ok, tenemos que estar aquí. ¡Gracias! 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 Antigua es una ciudad hermosa y como pueden ver, está muy viva. También fuimos a unas ruinas antiguas. Nos comimos en un restaurante típica de Guatemala. Incluso fuimos a una iglesia internacional, en donde se encuentran personas de Francia, de China, de todas partes del mundo. Ni puedo explicar qué tan agresiva estoy por esta oportunidad y la verdad sí voy a regresar a Guatemala. Si Dios lo permite, yo sí me voy. Hay muchos detalles que no puedo decir, pero quiero que sepan que Dios está haciendo cosas increíbles, cosas grandes y cosas que valen algo en Guatemala.